¡Epa! Hola, amado. Si saludas una dama. Mimi Webb Miller fue sobrina de un senador estatal llamado John Tower. Ella nació en Texas. Hace aproximadamente 70 años. Ella vivía en una cabaña cerca al río Grande donde al cruzar conoció a Pablo y comenzó su historia de amor. Estoy muy pinche agradecido de que hayas vuelto a jugar es Pablo. De verdad. No me dejaste esa otra opción, tontino. Pues un hombre solo vale lo que vale su palabra, ¿no? Hola, amado. ¿Sí saludas una dama? ¿Cómo, Mimi? No sabía que venía, ¿verdad? Lo que pasa es que quiero que empiecen a llevárselo mejor. Aparte que me gusta la sorpresa. ¿Verdad que es insuportable? Hora de un cigarrito. Nomás lo copeteamos para que tenga que quede muy bien. Podría que no haré eso afuera, amor. Ah, bueno. Sirve que veo si ya puso la marrana. Amado. Tú sabes tan bien como yo que Pablo no quiere estar aquí. Creo que es la hora de que siente cabeza. ¿Estás buscando que lo maten o qué? Dices que la gente en este negocio no se jubila, ¿verdad? Sí, pero Pablo no es gente como Toro. Ya lo sabes. Necesita para meterle esas pendejadas en mi cabeza. Él regresa a casa y a ti te toca encargarte de Juárez. Y yo ya no tengo que verlo arriesgar su vida por pendejadas. No, como si los traes bien puestos tú, Adam. ¿Pero qué decir? Yo sé qué quieres decir. You like him, don't you? Bueno. Yo solo estoy tratando de cuidarlo, de protegerlo. Me vendría bien tu ayuda. Mira, Mimi. si Pablo decide salirse de todo este desmadre, no hay manera de que yo lo pueda proteger de Félix, ¿me entiendes? Ni tú ni nadie. Quieres que esté seguro que se quede aquí, ¿cómo eres? Así de pelada. ¿Estamos? Haré lo que pueda.